Se hace la difícil y yo quiero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean detrás Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los GMA Y yo arriba a mí, yo la quiero cuña meña Es que es mi Lucifer y yo soy su satana Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te estás cortando mal, será casi gada Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es endemoniada Yo soy su malvado y ella es mi malvada Te estás cortando mal, será casi gada Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es endemoniada Yo soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene en MEA Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casi gada Pero vaya siempre dolito Le compro la ropa pero yo la debito Lo primero le hago en la puerta Lo neón la cola pa' que entre el calor La rola si tú y penecito le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres juntito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está cortando mal, será casi gada Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es endemoniada Cuando sale la luna es endemoniada Yo soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te cerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es endemoniada Yo soy su malvado y ella es mi malvada Yo soy su malvado y ella es mi malvada Maximiliano Securión DJ